¿Qué es la exigencia del Partido Comunista? Con las conquistas de los trabajadores, con las relaciones que se dan en la producción en nuestro país, que tiene que ver con los despidos de los trabajadores, con los bajos salarios, con el acoso de que son objeto en forma permanente por destacados funcionarios del gobierno nacional en inspectorías, en tribunales, y también tiene que ver con el matrato, la persecución que patronos públicos y privados le dan a los trabajadores en sus centros de trabajo, en sus relaciones de trabajo. Por ejemplo, el Partido Comunista ha solicitado varias veces reunión para exponer la visión del Partido Comunista sobre la problemática de los trabajadores venezolanos. Igualmente, el Frente de Lucha de Defensa de la Clase Trabajadora Venezolana ha introducido documentos denunciando situaciones que confrontan los trabajadores en sus relaciones laborales, exigiendo una entrevistas con el ministerio de los trabajadores, exigiendo una entrevista con el Ministerio del Trabajo y sus funcionarios. Sin embargo, no hemos recibido ninguna respuesta. En forma casual, con motivo de un evento nacional e internacional, nuestro responsable del Frente Obrero Sindical se encontró con el ministro del Trabajo y le dijo que estábamos esperando la posibilidad de reunirnos, la solicitud de reunión de una entrevista con él, con el Ministerio del Trabajo, y el ciudadano ministro lo único que le respondió es, no le vamos a conceder esa reunión. Esa no puede ser la conducta de un funcionario de un gobierno que se dice democrático, patriótico, al lado de los trabajadores, esa es la conducta de cualquier patrono o de cualquier ministro, al servicio de los intereses de los patronos. Ese es un ministro antiobrero que practica políticas antisindicales. El Partido Comunista ha exigido del gobierno nacional la destitución de ese ministro. Esperamos que algún día seamos oídos, igualmente, que aunque no lo renuncien, obligue a ese ministro a reunirse con un factor, con una fuerza política que apoye este proceso bolivariano, que lo obligue a recibir a las organizaciones del movimiento sindical, al Partido Comunista y los oiga. Por supuesto, nosotros creemos que este ministro está al servicio de los patronos públicos y privados. Es necesaria su destitución.